Hola, soy Susana de Pedreta de Riu y hoy te traigo cómo pintar piedras con nudo celta corazón paso a paso. Primero cogeremos una piedra que sea más bien plana, ya sea ovalada, redonda o como la forma que tú quieras. Abajo en la descripción te dejo el link para poder descargar esta imagen. La transfiero a la piedra. Y ahora con un pincel redondo y un poquito de negro con blanco intentaremos que el color sea lo más parecido a la piedra. Si puedes utilizar una piedra que sea de color gris oscuro mejor que no sea clara porque luego el color te va a ser más difícil. Por lo tanto intentamos coger un color que sea lo más parecido a la piedra. Si no sabes si es el mismo color puedes coger un papel blanco y pintar al lado y mirar a ver si es del mismo color. Si ves que no es del mismo color pues intenta ponerle un poquito más de negro o un poquito más de blanco, depende del tono que tengas. Vamos pintando lo que es la zona de alrededor de la piedra. O sea lo que es el límite de la piedra. Estamos haciendo la silueta. No estamos pintando el centro, simplemente la silueta. Lo que he hecho yo es transferir el dibujo porque claro a mí exactamente exacto no me salía y entonces lo que hago es dibujo el calco, el dibujo en un papel y luego lo recorto. Lo digo porque estas formas bastante difíciles es un poco complicado si no lo tienes por la mano. Por lo tanto o si tienes algunos aparatillos que te puedan servir para algo. Vale, entonces he recortado todo el corazón y lo he repasado. Si te fijas hay líneas de color blanco y es porque he repasado el dibujo que tenía en papel. Este es un truquillo. Bueno, sigo repasando, repasamos todos los nudos, vale, porque lo que estamos haciendo es hacerle un color neutro, pero en sí, sí, también podríamos ponerle directamente color blanco. Pero yo quiero ponerle un color un poquito neutro, un poquito más claro de lo que es en realidad la piedra para que se note que está sobresaliendo. La idea es que hemos tallado un corazón en piedra y ahora lo haremos que se vea lo que está hundido y lo que no. Sigo pintando, se ha de repasar todo el corazón. Ya lo tengo aquí, lo dejamos secar. Y sigo repasando, tanto por la línea arriba como por la línea abajo se ha de repasar todo el corazón, vale, procurando dejar el espacio de en medio del mismo color que la piedra. Llegará un punto en este vídeo que acabo el corazón y si tú quieres solamente tener el corazón, pues estupendo. Si no, pues puedes hacerle la grieta. Las grietas son muy fáciles, ya lo verás. Ahora lo que hago es ponerle, repasar lo que son las... Sigo repasando todas las líneas. Esto se llama un nudo corazón, vale. Es como... Es un corazón dentro de otro... O sea, son tres corazones, vale. Tres corazones, un corazón grande y dos corazones que se entrelazan entre medio. Qué bonito, ¿verdad? Ahora lo que hago es repasar con un poquito de agua para quitarle el exceso de pintura que he provocado al pintarlo, vale. Porque la idea es dejar un espacio para que se vea también la piedra como que forma parte de lo mismo. Ahora con el pincel también redondo y lo he cargado de negro a punto tinta, que quiere decir que le ponemos un par de gotitas de agua y cuando tiene la consistencia de la tinta china, entonces allí es cuando utilizamos el negro. Ten en cuenta que ahora se ve mucho el color, pero al ser punto tinta, quiere decir, al llevar agua, el color no se verá mucho. Por lo tanto, empiezo a hacer toda la sombra, vale. Vigilar de dónde viene la luz, porque teóricamente la luz viene por la parte de encima, de donde está el corazón. Y yo lo que hago es repasarlo un poquito para que se vea que está hundido en la piedra. Pintaré solamente la zona donde le da la sombra en la parte de arriba del corazón, porque es donde le da más sombra. Y luego las partes que se entrelazan los nudos. Ya verás que cuando esté seca esto que estoy pintando, la sombra, verás que queda muy, 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 muy suave. Fíjate que todavía tengo las líneas blancas del lápiz que he utilizado y que dentro de un poquito ya verás como ya no están porque le he pasado un poquito de agua. ¿Qué lápiz utilizo? A ver, puedes utilizar un color blanco tipo acuarel o acuarelable, vale. El problema del lápiz acuarelable es que cuando estás pintando en la acuarela se te junta con la pintura. Por lo tanto que te queda mucho más claro. Otra cosa es que dices no tengo otro lápiz y tengo que usarlo. Ahora estoy pintando lo que es la sombra que coincide con el nudo, vale. Con el nudo, cada nudo que coincide con el otro pinto un poco de sombra por la parte de abajo. Fíjate que estoy pintando por la parte de abajo. La parte de arriba igual la pinto un poquito pero no demasiado. Simplemente estoy, los que coinciden le hago la sombra. Entonces, lo que utilizo yo es un, se llama París Aconte, vale, que tiene colores marrones y tiene color, bueno, tiene un montón de colores. Vale, el que utilizo yo más es el blanco. ¿Por qué? Porque es como una especie de tiza pero está concentrada y a la hora de pasar la mano no se va. Simplemente con una goma la puedes borrar y con agua también se va. Por lo tanto, es mucho más fácil que una tiza normal. La tiza normal va bien siempre y cuando no ponga la mano. Bueno, repaso, fíjate la sombra como ha quedado, que ya ni se ve casi. Repaso la sombra directamente con negro. Simplemente hago una línea repasando todo el contorno del corazón. Con un pincel redondo finito. Porque de esta manera parece que esté hundido en la tierra. Pero si se les remarca un poco más la sombra, pues parece que todavía está más hundido. Es que es como que sobresale de la piedra. La mancha a la derecha es un poco de agua, ya se secará. Dejo secar completamente. Ahora con un poquito, con el color gris que tenía antes, le he aplicado un poquito más de blanco. Un poquito más. Vamos ahora aclarando. Y no hace falta pintarlo todo, sino simplemente la parte de arriba. Por donde le está influyendo la luz solar. La luz solar está de arriba y esta es una piedra que han pintado. En una roca y le está dando el sol por la parte de arriba. Le damos lo que es claridad solamente en las líneas que están por la parte de encima. Y vamos aclarando. Esta pintura también está a punto tinta. Acuérdate que a punto tinta es aplicar un par de gotitas y obtener una textura como si fuese la tinta china. Ahora te has fijado que he utilizado demasiado blanco y ahora he limpiado el pincel y con un poquito de agua he vuelto a repasar. Repaso todas las líneas que quedan por la parte de arriba. De esta manera lo que hace es como sobresaltar más la parte superior que no la de abajo. Y parece que tenga volumen. ¿Qué es lo que buscamos? El volumen. En mis vídeos lo que busco es el volumen. Es tener 3D. Porque vídeos en 2D, o sea planos totalmente, que no tienen ni sombra ni luces. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Son muy sencillos y hay muchísimos. Pero yo quiero que pases al siguiente nivel. Al siguiente nivel que es cuando empiezas a entender cómo funcionan las luces y las sombras. Y luego de allí si quieres perfeccionar, entonces ya tienes que ir a ver otros vídeos porque yo hago vídeos de estos. Porque la verdad que si tengo que hacer un vídeo con mucho mucho detalle, que salgan muy muy realista. El vídeo me tomaría como una hora o dos horas. Depende de lo que estuviera haciendo. Y yo lo que quiero es que empieces a tener curiosidad por hacer los 3D. Hacer que sobresalgan las cosas. Que tengan volumen. Que parezca que vayan a saltar si es un animal. ¿Sabes? Que tengan vida. Porque si es plano, tiene vida. Pero es diferente. Vuelvo a repasar otra vez la sombra. Es muy importante repasar sombras. Y repasar claridades. Porque como estamos trabajando en punto tinta. La sombra se diluye mucho y no acaba de parecer sombra. Por lo tanto, se ha de repasar. No tengas miedo de volver a repasar. Cuanto más, entre comillas, exagerada es la sombra. Más se nota. Al menos aquí en las piedras. No tengas miedo de poner sombra. Ni de poner luces. Y a medidas que vayas practicando y pintando. Verás que la mano se te suelta más. Ya no está tan rígida. De uy, que cuidado. Que voy a pasarme un pelo. No, tú tranquila. Que no pasa nada. Y cuanto más practiques, más suelta tienes la mano. Y puedes ir más tranquila. Y con menos tensión. Que a la hora de pintar siempre vamos con tensión. A ver si me voy a pasar. A veces me pasa a mí, eh. Que cuando estoy haciendo alguna piedra personalizada. Me pasa que a veces tengo que pintar algo muy, muy, muy delicado. Y estoy con el, ay, a ver qué me sale. Y sin respirar casi para hacerlo todo recto o todo redondo, ¿sabes? Y tampoco es eso. Pero es bueno darse cuenta. Repasa un poco las líneas que están al otro lado. También las que no tienen tanta sombra para, para así que sobresalga más el nudo. Pero solamente una línea. Simplemente una línea. A ver, repaso aquí. Aquí estoy repasando totalmente con negro. Negro solamente. Porque de esta manera, ¿ves que sobresale más el corazón? ¡Qué bonito queda! ¡Me encanta! Se puede hacer cualquier nudo, eh. En la, en la, en la piedra. Sobre todo la condición es tener una piedra que sea gris. Vale, si son blancas, sí, te podría servir. Pero tendrías que oscurecer. Aquí arreglo un poquito el corazón que me ha quedado como un poco arrugado. Si pueden ser blancas, sí, pueden ser blancas. Pero te aconsejo que sean más bien grises, oscuras. Porque de esta manera puedes jugar con las luces de las sombras. Que si es blanca tendrías que pintar el corazón. No, no tendrías que pintar el corazón. Simplemente tendrías que hacer sombra. Y entonces ya no puedes jugar con luces y sombras. Si, con el, como pasa con, con la piedra gris. ¿Vale? Este corazón lo he dedicado porque estamos cerca del día de los enamorados. El día de los enamorados tendría que celebrar siempre. Pero, así somos los humanos. Ahora estoy pintando las grietas. ¿Qué ha pasado con las grietas? A ver, podía pintar una grieta que cruzara el corazón. Pero no me gusta tener un corazón roto. Por lo tanto, me he preferido pintar las grietas fuera del corazón. Es como que la piedra sea grieta, pero el corazón sigue intacto. Ese es el mensaje. Fíjate que estoy haciendo la grieta. Puedes utilizar un pincel liner que es mucho más fino y repasar la grieta. O un pincel redondo, como estoy utilizando yo, un poquito más grueso. Si la piedra tiene grietas, repásalas. Aprovecha las grietas naturales de la piedra. Repásalas con negro y luego le daremos un poquito de blanco. Vale, la grieta yo la pinto utilizando y soltando un poco el pincel, haciendo que gire un poquito. Voy haciendo como, no recta totalmente, sino que voy haciendo como ondulaciones. Vale, practica en una hoja. Si ves que no te va a salir la primera, practica en una hoja aparte. Ya tenemos las grietas. Y ahora con el liner y color blanco, lo que hago es repasar la grieta por la parte de abajo. Es como que sobresale un poquito por la parte de abajo. Vale, repasamos toda la grieta. Y lo que hace es hacer que sobresalga toda la grieta. Es como que la piedra se ha hundido un poco por la parte de delante y simplemente le da luz a la parte de atrás de la piedra. Si te gusta así con las grietas y ya está, no la toques más. Simplemente hacemos este en color blanco y es como, es tan fino, tan fino que no parece blanco, parece gris claro. Y esto para las grietas le va muy bien porque así sobresale. Es como cuando quieras hacer un agujero en la piedra. Si quieres que te haga un ejemplo de un paisaje, por ejemplo, o un motivo dentro de piedra que tiene un agujero y tiene grietas, las grietas las haremos así. El agujero ya es otra cosa porque se tiene que hacer como el 3D como que realmente ha traspasado la piedra y le has de hacer los agujeros. El agujero, vaya. Tengo unos ejemplos en el blog de unas banderas que hice para un encargo y la verdad que quedan muy bonitas las grietas. Y repaso también en color blanco, solamente una línea. No intentamos que cubra todo lo que he pintado antes, simplemente pinto unas pequeñas líneas para que se vea que es mucho más claro, para que acabe de resaltar el corazón del todo. Fíjate, la sombra que queda muy fina, muy fina. Si quieres volver a repasarla, lo puedes hacer para que quede un poquito más oscura. ¿Vale? Ten en cuenta que la sombra normalmente la hago con bursiena, que es el color teja y color negro. En este caso, simplemente he cogido el color negro y he hecho la sombra. porque como el motivo era gris, pues he pensado que la sombra le iría bien el color simplemente negro. ¿Vale? Repaso un poquito. Repaso el dedo porque me he pasado de la línea. Si has de ir girando la piedra, si no te va bien pintarla de recta. ¿Vale? Porque hay a veces objetos como pueden ser armarios o cosas así que son muy grandes y no puedes darle la vuelta. Pero si puedes darle la vuelta y te va mejor pintando al revés, ¡Ah, no! ¡No te cortes! Vale, estoy repasando y acabaríamos ya casi. El corazón ya está casi acabado. Si vienes que te pasa, pasa el dedo enseguida y entonces no quedará la línea. Se difuminará. Vale, aquí tenemos el corazón ya terminado con las grietas al lado. ¿Vale? Si te gusta así, ¡acábalo aquí! Pero yo he querido darle un poquito de color a la piedra que estaba muy gris y ahora con un poquito de verde bosque, con un poquito de negro y un pincel plano hago unos pequeños toquecitos como si estuvieses ponceando, como si estuvieses haciendo stencil. ¿Vale? Aquí pintaremos un poco de musgo, musgo estrellado, que me encanta el musgo estrellado cuando voy al lado de mi casa que siempre encuentro musgo estrellado. Es el que más me gusta. Eso me encanta tocarlo, que está muy irito. ¿Vale? Verde bosque o verde con negro. ¿Vale? O conseguiremos un negro bastante oscuro. Por lo tanto, no pasa nada. Eso es lo que quiero porque cuando pintas una planta o algo siempre tiene oscuridad por detrás. Ahora, al verde le he añadido, al verde solo, le he añadido un poquito de amarillo para que no quede tan oscuro. y sigo haciendo un ponceado, pero intento no cubrir el color verde oscuro que he pintado antes. Simplemente son pequeños toquecitos cubriéndolo un poco. ¿Vale? Ese es el secreto, porque si vas haciendo capas y las voy cubriendo del todo unas con otras, no se va a ver lo que es la oscuridad por la parte de abajo. Y ahora, con el pincel liner y he mezclado ese color verde que he utilizado en la segunda capa con un poco más de amarillo. ¿Vale? Y vamos haciendo estrellitas. Una línea aquí, otra línea aquí, como las estrellitas que, o como los pinchos que hacían en el tutorial de, del cactus. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. El cactus con flor tiene este tipo de estrellitas. Una por aquí, normalmente le pongo cinco. Que sea en par. Pero si te salen de seis, pues de seis, cinco creo que es lo mejor. O cuatro, no, cinco o seis. Depende si las haces sueltas o las haces seguidas. Quiere decir, puedes hacer una línea, otra que le cruza y otra que le cruza y ya son seis. Pero me gusta hacerlas sueltas. ¿Vale? Tener un punto central y luego ir pintando. ¿Qué ha pasado aquí? Que le añade un poquito más de blanco. Un poquito, un poquito para darle otro tono al musguito. Un poquito al musguito. Y sigo pintando musgo. No hace falta que esté del todo porque tampoco queremos que se cubra del todo los dos colores primeros que hemos pintado. Si es más difícil pintar el musgo que pintar el corazón. Te has dado cuenta. Estoy dando una una descripción que si quieres le puedes poner un poquito más de blanco allí en donde el musgo teóricamente le está tocando más la luz y entonces ya tendrías esta parte del musgo. Así que si te está gustando el tutorial paso a paso si quieres ver más vídeos míos que están en el canal o no te quieres perder ninguno más suscríbete a este canal activa la campanita para no perderte ningún ningún vídeo más de los que vaya subiendo. déjame algún comentario o un saludo que me encantará saludarte y si quieres te puedes apuntar a mi grupo en Facebook de Grupo de Pedreta de Riu que allí puedes poner tus piedritas que hayas pintado puedes preguntarme dudas o preguntas relacionadas con las piedras o con las pinturas que utilizamos o saber o preguntar si te encuentras una piedra que es lo que puedes pintar en ella publicar tus fotografías por favor tener en cuenta que yo tengo que aprobar las publicaciones y lo hago una o dos veces al día por lo tanto si publicáis a cierta hora y ya he pasado para publicarlo pues os tendréis que esperar al día siguiente para probarlo que tengáis un feliz día chao y ya he pasado